Señoras y señores, se va a venir el penal el Toro Parisi que va a tomar carrera. Vamos, saquémonos la sal, por favor, te lo pido y la mufa. Brown que va por el tiro de los doce pasos. Ya va a acomodar el Toro Parisi. Brown que quiere sumar la tres por primera vez en el torneo. El Toro Parisi, preparen, apunten y fuera. Brown que quiere sumar la tres por primera vez. Gol de Brown, ¿de quién sino? El Toro Parisi remató a la derecha del arquero, atajó a Aldo Suárez. El rebote le quedó al Toro con alma y vida, con la pezuña misma, con las astas. El Toro puso lo que hay que poner, lo que al Toro le sobra. Brown que está ganando 1 a 0. Sacturíme la sal, afuera la mufa viejo. Brown sumo a la tres, en el día donde se estira el trapo más grande de la Patagonia. El Campo del Sur no estaba muerta, estaba de parraza. Brown 1, Alvarado 0, 2003, 2007, 2011. ¡Somos campeones nacionales, carajos! Los dueños de la pelota.